El candidato de Gana Perú, Ollentumala, se encuentra en Chincha, hasta donde tenemos entendido, desarrolla actividades proselitistas por allá. Pero antes tenemos a Daniel Abugataz, él es candidato al Congreso de la República y vocero también de Gana Perú. Gracias por estar con nosotros, señor Abugataz. Muchas gracias por la invitación. Cuéntenos... ¿Para qué los puedo servir? Pues para comentar las expresiones que ha tenido el señor Hugo Chávez respecto a su candidato, Ollentumala. Mira, yo creo que no hay mucho que comentar. Yo más bien creo que lo que hay que comentar es la forma como algunos medios, especialmente el de ustedes, están haciendo la vinculación, ¿no? Ustedes traen, ponen cinco minutos del discurso de Chávez en el año 2006, donde intervino y quiso intervenir en el proceso actual. Ahora sacan un discurso actual donde dice que no se va a meter, que no apoya a nadie, que trabajará con cualquiera. Ustedes están en campaña para vincular y tratar de vincular al candidato Ollanta con Chávez. Es parte de la estrategia que ha diseñado el señor Alejandro Toledo. Pero lo que se está... Quien lamentablemente está teniendo un comportamiento que, en mi opinión, es totalmente inmoral. O sea, es repugnante que un expresidente de la República baje tanto mentir públicamente, pretender desvirtuar un plan de gobierno que no dice absolutamente nada de lo que le está aseverando. Lo que habría que preguntarse es por qué está histérico, por qué está actuando patéticamente el presidente Morales Bermúdez y por qué algunos medios, como el de ustedes, se prestan a esta pantalla de insistir en tratar de vincular algo cuando no hay ningún vínculo. ¿Por qué no se preocupan más de hacer propuestas, de ver por qué es que está cayendo su candidato, el señor Toledo, y por qué es lo que está ocurriendo? O sea, cuando... Señora Bogotá, se me permite ahora, por favor, formularle la consulta, ¿cierto? Lo que estamos tratando de hacer es un parangón entre la actitud que tuvo Hugo Chávez en el 2006, donde abiertamente, digamos, tuvo una participación en el proceso electoral, y lo que ha ocurrido... Nadie está diciendo eso. ...de hacer, de construir... Nadie está diciendo eso. ...una relación donde no existe, traen videos de hace 10, 12 años, traen videos de hace 6 años... Pero son videos tal cual sucedieron. Esto realmente es repugnante. Yo creo que la población se da perfectamente cuenta de lo que están haciendo ustedes, que son parte de la campaña de comunicación, de guerra sucia, que se está... Como se hizo en el 2006, ustedes son parte activa, y bueno, tienen todo el derecho de hacerla. Nosotros respetamos la libertad de expresión, y les deseamos mucha suerte en su campaña política. O sea, yo lo que te puedo decir es que les deseo mucha suerte en la campaña política que tienen ustedes. Correcto. Respetamos definitivamente sus apreciaciones, tan es así que lo invitamos inclusive a comentar en esta secuencia, donde hemos tenido... Sí, yo les agradezco la oportunidad, y he tenido la oportunidad de discutir y conversar con ustedes, que están en campaña política, y nosotros estamos también respondiendo ante una campaña política que para nosotros es repugnante, o sea, es de nivel de cloaca. Y bueno, cada uno en su nivel. O sea, nosotros vamos a mantenernos con nuestras propuestas, nos vamos a dirigir al pueblo, y no vamos a caer en ningún momento en hechos inmorales, en política de cloaca, nosotros no nos vamos a rebajar a ese nivel. Correcto. Mire, tengo mucho respeto para usted y bueno, no estoy de acuerdo con lo que menciona, porque definitivamente si fuera tal cual usted lo menciona, pues definitivamente ni siquiera lo invitaríamos a participar, lo estamos invitando más bien a comentar sobre lo que está ocurriendo. No, no, perdón, no malentiendas. O sea, ustedes tienen todo el derecho de hacer la campaña política por quien quieran, yo no estoy oponiéndome a eso. Yo no me opongo. No estamos haciendo campaña política. Yo tengo el derecho de calificarla cuando es inmoral, cuando no tiene ética, cuando falsea la verdad, cuando meten, quieren a crear psicosociales, yo también tengo el derecho de poder dar mi opinión, ¿no? Yo creo que en ese sentido tengo el derecho de dar mi opinión y bueno, o sea, que juzgue el televidente, quién es el que está actuando en una campaña de guerra sucia, que además es una campaña de guerra sucia, como todos sabemos, que ya se dio también en el año 2006, sabemos que participó el señor Rospigliosi, participó el señor Toledo dirigiendo la campaña, participó la embajada americana, participaron los medios de comunicación. Entonces, las cosas claras. O sea, lo único que nosotros decimos, las cosas claras. Correcto. Y respeto a la posición de ustedes, tienen todo el derecho de hacer campaña política por quien quieran hacerlo. Ojo que, ojo señor Abogatá, es que estamos poniendo las imágenes tal cual ocurrieron. ¿No va a negar usted que en el 2006, pues el señor Hugo Chávez tuvo una participación explícita? Claro, pero ¿por qué no ponen, por ejemplo, la imagen de Gaddafi con Fujimori? ¿Por qué no ponen la imagen de Somoza con un Castañeda al ocio? ¿Por qué no hacen esas similitudes? Faltaría la imagen de Hugo Chávez con Ollanta y Mala también, ¿no? Ollanta, Ollanta, Ollanta. O sea, están ustedes... Porque están participando en el proceso electoral. Con algo que les dio resultado, porque la campaña fue dirigida por un operador político del nivel de Alan García, y con la complicidad total del señor Hugo Chávez. El que derrotó a Ollanta en las elecciones no fue Alan García. Fue la intromisión de Hugo Chávez en la política peruana. Y si lo vuelve a hacer, será denunciado internacionalmente. Si Hugo Chávez se vuelve a meter en la política peruana, seremos nosotros los primeros en denunciarlos ante la OEA por interferir con un país vecino. Eso no lo vamos a permitir nosotros. Ahora, lo que se puede colegir de las palabras de Hugo Chávez es que esta vez es más cauto, ¿cierto? A diferencia de lo que ocurrió. Por eso era el afán de nosotros. No tiene por qué meterse ni opinar. Él no tiene ningún derecho a afectar y atacar la candidatura de ningún candidato en el Perú. Ni del nuestro, ni así se metiera con Toledo, se metiera con Keiko, nosotros estamos totalmente en contra. Creo que el Perú ya prendió la lección de la intromisión que significa la presencia del señor Chávez o de cualquier otro. Así la embajada americana que se metió hasta el cogote, ahí sí, usted ni nadie dijo absolutamente nada. La embajada americana se metió en todas las elecciones en el Perú. Y ahí sí, está bien. Pero yo rechazamos la embajada americana, rechazamos la embajada británica, rechazamos la embajada venezolana y denunciaremos ante quien haya que denunciar si es que persiste el señor Chávez en meterse a opinar en la campaña peruana. Señor Abogatás, dos últimas consultas. ¿Y por qué no es capaz Humala de deslindar totalmente de Hugo Chávez y decir tal cual todo el mundo lo piensa es un dictador? No, Humala deslindó totalmente y Ollanta no se va a rebajar a este nivel de discusiones, no se va a rebajar... No se va a rebajar... Perdón un segundito, ¿ya? Tengo reunión con el controlador, soy el congresista Ugatás. Bueno, bueno, sí. No se va a rebajar a este nivel de discusiones donde tienes a un presidente que en mi opinión es absolutamente inmoral lo que está haciendo. Ollanta va a mantener su posición de líder, va a estar preocupado de... ¿No puede decir que es un dictador Hugo Chávez? ...enviar su mensaje y no va a perder su tiempo, ni un segundo, en estas bajezas que trae la política peruana. Una consulta final. Lo que sí resulta grave, y es una acusación muy seria, y no es solamente para Gana Perú, pero ciertamente, en el caso de Ollanta Humala, pues la inversión publicitaria es millonaria, es de 5.900.000 soles, y bueno, no ocurre solamente con Gana Perú, pero explícitamente en el caso, o puntualmente en el caso de Gana Perú, ¿cómo financian una campaña de este nivel, de ese tipo? Perdón, no te he captado bien, no te he captado bien la pregunta. Sí, tienen una inversión publicitaria muy grande de 5.900.000 soles, ustedes dijeron que iban a tener una campaña de 2 millones de soles, y claro, no solamente ocurre con Gana Perú, pero ¿cómo hacen? Nosotros hemos pedido que nos den el cálculo de Ibope, me han estado llamando Perú 21, me han estado llamando de varios medios, pidiéndome que hagamos una explicación, nosotros lo que hemos pedido es la medición de Ibope, lo que no te dice la población de Ibope son los 15 millones de soles que ha gastado Toledo, o los 14 millones de soles que ha gastado Fujimori, o los 13 millones que está gastando PPK, eso no lo dicen, solamente dicen, Ollanta ha gastado 5 millones, sí, hemos gastado probablemente 5 millones, no lo he constatado porque no tengo lo de Ibope en la mano para poder constatar con nuestra pauta publicitaria, pero lo que es otra vez parte de la campaña, solamente se menciona lo que ha gastado Ollanta, pero no dicen los 15 millones de soles que ha gastado Toledo. Correcto, pero el financiamiento, señor... Está muy bien gastado, por supuesto, ¿no? ¿De dónde salieron? Tampoco lo sabemos, pero a él no hay que preguntarle, hay que preguntarle a Ollanta nomás. Correcto, pero el financiamiento, señor Bogotás. Pongamos las cartas sobre la mesa, hablemos de todos los candidatos que están gastando, de dónde traen sus recursos, y estaremos claros, el presupuesto, para informarle a la opinión pública, es un presupuesto, o sea, no es definitivo. Si te ves obligado a gastar más porque la competencia está colocando masivamente publicidad, tienes que hacerlo. Correcto, le preguntaba por el financiamiento, ¿cómo hacen? ¿De dónde sale? Estamos aportando, todos los simpatizantes, están aportando gente que cree en el cambio del Perú, hay muchos peruanos de bien que están aportando, y eso va a estar totalmente claro en las presentaciones que se hacen ante la ONG. Correcto, y ya se está acabando el tiempo para hacer el respectivo informe ante la Oficina Nacional del Proceso Electoral. Muchísimas gracias. Este viernes hay que presentar el informe. Bien, muchísimas gracias, señora Bogotás. muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes.